Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido de Minecraft, estamos aquí en un video de Si igual, si platonitos nos encontramos aquí En el servidor de Corsair y Caras para presentar Este nuevo minijuego de pipi Para Minecraft 1.9, pero eso sí Con el pipi de la versión 1.8 Tenéis la IP abajo en la descripción Y en el video os voy a presentar este minijuego A explicar cómo se juega, en qué consiste Y qué es lo que tiene TheWapOu, como para que yo Haya decidido traer un video de esta, así que bueno Vamos a darle ya caña al pipi Estamos aquí, pues eso, en la versión 1.9, tengo el Text2Pack que utilizo cuando juego en Q-Crash en Skyward, ya sabéis el Text2Pack de Huawei, y bueno, ¿qué es esto? Masi, parecen Unos Skyward, bueno, os voy a explicar ahora Por qué esto parecen unos Skyward, ¿vale? Porque la verdad que hicieron bastantes cambios en muy poco Tiempo, pero antes que nada, bueno, quiero mandarle un saludito A todos los platonitos, ¿vale? Porque el día de hoy estoy aquí grabando Con un montón de platonitos, porque he avisado por Twitter Como siempre, cuando voy a grabar en cualquier tipo de servidor No tan famoso, para que las partidas, pues Se llenen de platonitos, ¿no? Así que bueno Primero, tenemos por aquí los objetos, ¿vale? Que están, por así decirlo, personalizados Cada cosa tiene su nombre, pechera de barba negra Perneras del bucanero, botas de barba negra Daga de Mary Reed La mazana dorada, el hacha de toda la vida Y los objetos, básicamente, pues Todos tienen su nombre, relacionados con el tema de Los piratillas, ¿vale? Muy importante ¿Vale? La ciencia a este juego es una cosa Que tiene que estar aquí en la mina, que debería Estar aquí, y que yo no tengo ¿Vale? Deberíamos tener una especie de fragmento ¿Vale? ¿Qué es un fragmento? Pues bueno, una especie de Enganches de estos para poner Cuerdas, ¿vale? Y es que simplemente En este Skyward Rare, ¿vale? Lo que tenemos que hacer Es acumular cuatro fragmentos Para ir al centro, ¿vale? Forjar una Llave ahí, en ese yun que cae en el centro Y luego subir a la parte superior A abrir el cofre del tesoro, pero ¿qué pasa? Que arriba, ¿vale? Tenemos un guardián Del templo de estos del Minecraft 1.8 Y te revienta lo que viene siendo todo el culito Con lo cual tienes que abrir el cofre del tesoro y llevártelo todo rápido Antes de que el señor guardián Pues te reviente todo el culito Mira, ahí tenemos señor Hola señor, ¿qué tal? Bueno, yo no voy muy bien La verdad, pero creo que podemos matarle Esta partida es de ocho personas Y bueno, platonito, si queréis más e-guards para el canal, ¿vale? Si queréis que juegue más frecuentemente con todos vosotros Pues simplemente dejar un likecito Así sabré que os mola un montón Y lo traeré, pues eso, con más frecuencia por el canal Vale, hola señor, ¿qué tal? Te vienen por detrás, señor Te vienen por detrás, te vienen por detrás, señor Te salvaré, señor No, no, no Te salvaré Ahí está, señor Ahora muere Ostras, tú que tienes una espada con aspecto de hino LOL A ver, ¿qué es esto? Mandoble de barba negra Aspecto de hino 1 Empuje 1 LOL GG, tío What the fuck, tío Tengo una espada con aspecto de hino Y empuje de hierro LOL Ahí va el Masi Bueno, un saludito a todos Ya sabéis que el chat está apetado y de platonito Y bueno, pues me apetecía jugar también En un servidor premium Ya sé que este no es no premium Y que queréis que juegue también no premium Pero oye Todo a su tiempo, ¿vale? Y estoy probando aquí un nuevo minijuego Encima, esta semana Hemos probado un montón de cosas nuevas O sea, entre que hemos jugado El UHC One Points Man de ayer Que os moló un montonazo Y que de verdad, queridos, las gracias Porque el vídeo, pues, lo petó simplemente Mañana tenéis otro vídeo diferente También vamos a empezar con la serie esta Survival Que teníamos, pues, Esidad, Manu Y pues, etc, etc Y que vamos a empezar mañana seguramente ¿Qué más? Pues, ¿qué más he subido esta semana? Pues un montón de vídeos Aparte de que he perdido otra vez los suscriptores Y ya no tengo 400k Que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues seguramente cuando volvamos a llegar A los 400k No sé, cuando lleguemos No hay prisa, ¿vale? Pues volverá a ser otro especial Que no será el mismo, ¿vale? Tranquilidad Será otro especial Pero vamos a ir un poco con la calma, ¿vale? No tenemos fragmentos ¿Será que se han bugueado o algo en esta partida? Bueno, la verdad que no lo sé Pero sinceramente espero que esté todo bien, ¿no? Vale, vale, señor ¿Qué tal? Vale, vale, vale Perfecto Que no ha funcionado la caña, señor Que no ha funcionado la caña Vale, que mueres Ahí está perfecto Madre mía Madre mía El mandoble que tengo, chaval ¿Quieres probar mi mandoble? El mandoble este de barba negra, chaval Revienta Que flipa, ¿eh? O sea, es una cosa brutal Vale, ¿qué hemos pillado de este señor? Tenemos las grebas de estas con prote 1 Pero a ver, son de oro O sea, yo creo que compensan Los cascos estos que son de oro Vale, ¿qué más? Espada de piedra Un arco con poder Oye, espérate Una alejadora con empuje Esto funciona O sea, en la europa uteriana Supuestamente Lo que son El tema de las cañas No funciona, ¿no? A ver A ver ¿Funciona o no funciona? No, creo que no funciona No funciona para nada La empujadora esta, tío Vale, ¿cuántos quedamos? Quedamos 4 personas O sea, y éramos 8 Prácticamente yo he matado A todo el mundo, ¿no? O sea, si he matado A... Sí, he matado 4, ¿no? No, he matado a 3 Y yo soy el otro Pues sí Soy el killer de Seawars Vale Hola, señor Vistur ¿Qué tal? Un saludito, Vistur Que siempre está ahí Acompañándonos en todos los directos Y en todos los vídeos No sé cómo lo haces Es como Gogeta, tío El Gogeta Que esta vez no ha entrado a la partida Siempre está en todos lados, tío Se multiplica, no sé Super Saiyan o algo Y me la lía aparta ¿Qué pasa, Vistur? Vistur, Vistur, Vistur Ven, te va acá Toma mi mandoble Ahí, Vistur Vistur, mi mandoble Vistur Muérete, muérete, primo Y he ganado Pero si quedamos 4 Hace un momento No Ahí está Se murieron todos de repente Bueno, para todas aquellas personas Vaya que se preguntan ¿Qué diferencia hay entre Seawars y Skywars Aparte del tema de los cofres del tesoro y tal? Bueno, resulta que Este minijuego, vale Inicialmente estaba preparado Para que todas las islas Estuvieran recubiertas de agua ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno Por ejemplo Si yo quería ir a la isla del lado, vale Tenía que pillarme un bote Y ir a la isla del señor Pero ¿Qué pasó? Que bueno En el Minecraft, vale Un cubo de agua Es igual a una entidad Con lo cual En un mapa como este, vale Perfectamente Pueden haber 4.000 o 5.000 entidades Que cubran Lo que es el tema del agua Entonces, claro ¿Qué pasaba? Que todo el mundo que tenía Mal ordenador, vale Tenía muchísimos lags Porque claro Cargan 4.000 entidades Pues claro Te da muchísimos, muchísimos lags Por el tema de que El Minecraft está súper mal hecho Sí, el Minecraft mola Y todo lo que quieras Pero está muy mal hecho Como juego, ¿no? Sabéis que está hecho con el Java Que da muchísimos problemas Que aunque tengas Un ordenador increíble Tienes que ponerte Optifine Sí o sí Porque si no al final Pues te va súper lagueado Ya lo sabéis Hasta yo tengo que utilizar Optifine De hecho estoy utilizando Optifine en la 1.9 Porque si no me iría Bastante, bastante petado Y bueno Pues eso decidieron, ¿no? O sea A ver, ¿Qué preferimos? Una, dos Jugar 5 personas Que tengamos buen ordenador Con agua O jugar todos Pero sin agua Y claro Pues acabaron quitando el agua Quizás si el Minecraft Estuviera mejor hecho Pues seguramente este minijuego Habría podido ser real Pero no ha sido así Así que bueno No pasa nada Por cierto Una cosa de la que acabo De la que me acabo De dar cuenta Que ya no se va a hablar Hola level bone Es que el hacha Revienta una cosa Increíble O sea, fijaros, ¿vale? Estaba pillando ya aquí Las herramientas Y fijaros que esto tiene 7 de daño de ataque Mientras que las espadas Tienen 5 Tienen 4 O sea, es una tontería La verdad O sea, este no está nerfeado Con lo cual el hacha Para mí es el mejor arma Del juego Y de hecho lo voy a comprobar Con este señor Mira, 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 mira Vamos level, vamos level ¡Oh, oh, oh! Que el pierdo golpe Ahí está, perfecto Fijaros, o sea Prácticamente con un par de golpes He conseguido matar al señor Levilmon Que me estaba pegando Con la espada de piedra Porque esto tiene más daño Claro, como no tiene cooldown Pues es una absoluta chetada Aún así Sigo prefiriendo Lo que es el tema Del mandoble Que usé en la anterior partida Que eso tiene Aspecto hino y empuje O sea, eso revienta Eso sí que revienta Pero claro, si no te toca Pues mira, vas con un hacha Y GG well played Pero ¿qué problema hay? Que claro, el hacha Es de madera O sea, como peleemos Toda la partida con el mismo hacha Al final se nos va a romper O sea, hay que ir con cuidado With care O sea, hay que ir moviéndose aquí Peleando poco a poco Buah, este señor no tiene nada Este señor va a morir Instant kill Hola, hola Adiós Pobrecito, tío Estaba aquí media feca El mandoble de Barba Negra Vale, vale, vale Tengo una estrategia Tengo una estrategia Compañeros Vale, voy a hacer lo siguiente Vale, voy a ponerme Esto aquí al final Vale Y voy a pegar primero Con el mandoble Y luego con el hacha ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Oye, yo creo que es una estrategia Bastante épica, ¿no? Porque quemo al tío Y luego le reviento con el hacha ¿Eh? En plan UHC de esto Cuando tienes una espada Solo con aspecto hino Y no la puedes juntar Pues algo así por el estilo Oye, ¿cuántas personas quedamos? Espérate Esto está bugueado otra vez Porque yo al David Muñoz Este lo he matado yo Ahora creo que sí Quedamos cuatro, ¿eh? Nadie a la vista Va así Gracias, señor Capitán Levilmon Tengo un capitán aquí Ayudándome y todo, chaval Y bueno, yo sé que El objetivo de este juego, ¿vale? Supuestamente es Aparte de matar a la gente Ir al centro Abrir el cofre del tesoro Y tal y cual Pero yo también sé Que los platanitos Son muy impacientes Y que les gusta mucho salseo, ¿no? Entonces, a ver ¿Qué es mejor? Ir al centro Hacer puente y tal y cual O matar a todo cristo Yo creo que es mejor Matar a todo cristo Así que, bueno Yo he tomado la decisión De jugar hoy Matando a la gente y tal Pero quizás para el siguiente vídeo, ¿vale? Pues si dejáis muchos requisitos Pues os enseño el tema Del cofre del tesoro De lo chetado que está Y todo esto Vale, cuidado, ¿eh? Vale, soy Sub Hola, señor Persi Vale, tío Va todo ping, ¿eh? Encima se ha tomado una manzana, chaval Creo que él también tiene el mandoble No, no sé No estoy No estoy seguro ¿Eso es hierro o es...? Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? ¡Ah, se ha tirado la espada! Ha tirado la espada Coge la espada Coge la espada, pringy Cógela Cógela espada Ahí, ya tienes tu espada Venga, ahí te muera Morite Morite, pelotudo Ahí viene, ahí viene el Persi Ahí viene el Persi ¡Oh, oh! Cuidado con Persi Cuidado con Persi ¡Adiós, Persi! ¡Gigi! Pobrecito, tío Se puso nervioso y tiró la espada Un saludo para el señor Persi Vale Cosa que suelen pasar, ¿vale? No pasa nada, compañero Al menos ha salido en el vídeo Y yo te mando un saludito No sé qué más quieres, ¿vale? Esto aquí es poder 1 Ahí tenemos al señor Vistur ¿Vale? Poder 1 Pero quiero ver Que tenía la pechera esta de Y rompíle a 1 Vale, ahí la dejamos Tal cual ¡Hola, Vistur! ¿Te vienen por detrás? ¡Vistur, que te vienen por detrás! ¡Vistur! ¡Vistur, que te vienen! ¡Vistur, que te vienen! ¡Dejad a mi Vistur! ¡Maldito! ¡Deja a mi Vistur! ¡Deja a mi Vistur! ¡Deja a mi Vistur! ¡Que lo deje! Ahí está ¡Hola, Vistur! ¡Hola! ¡Hola, Vistur, compañero! ¡Hola! ¿Qué ha puesto aquí? ¡Saludame, Crack! ¡Spam! Tío, eres un maldito spammer, tío Vistur ¡Ostras, que se me va a romper! ¡Ah, mira! Tengo otra hecha ¡Ojo! ¡Se me va a romper, maldito! ¡Saludos para Vistur! ¡Venga, Vistur! ¡Atento! ¡Vamos allá! ¡Chachan, chachan, chachan, chachan! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos, Vistur! ¡Ahí está! ¡Pim, pam! ¡Y ganamos la partida! ¡Así que bueno, platanitos! ¡De verdad! Espero que también te hicimos este primer vídeo de Seaguar Dejar un likecito para más minijuegos como este Y nada ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Así que bueno! ¡Hasta otra vez, platanitos! ¡Adiós! ¡Suuu!